Un amigo que vive en Shanghái, ¿no? Se llama Perpe, recomiendo seguirle por el Twitter, que es un gran tuitero, ¿no? Y me hizo una demostración en vivo ya real. En China, WhatsApp ha fracasado. Hay una cosa que se llama WeChat. WeChat tiene 800 millones de usuarios habituales diarios. Y ha tenido un crecimiento el año pasado del 35%. Entonces, en WeChat puedes mandar mensajitos, puedes hacer llamadas, puedes pagar con el móvil. Pones el móvil y pagas. Puedes hacer transferencias, puedes hacer depósitos, o sea, es un banco. Tienes una agencia de viajes, tienes una tienda de Zara, tienes un supermercado para hacer la compra de la comida, ¿no? Entonces, es un centro comercial.